Depende de cada central, pero en nuestro caso, abrir una válvula es rojo y cerrarla es verde y arrancar un motor es rojo y pararla es verde, pero en otros centrales es al revés, entonces hay que tener cuidado con eso. Ah, pues sí. No sabía yo que cambiaba el color. Sí, en nuestro caso rojo significa paso de fluido. Para nosotros es una señal de que algo está pasando por ahí, agua o electricidad. Hola, me llamo Jill Tartar. Buenos días a todos en Tenerife, donde he tenido ocasión de estar en maravillosas conferencias y reuniones, donde he pasado unos días muy agradables y me siento muy feliz de poder estar aquí con todos vosotros. Nos vemos. Y saludamos también a Alfredo García. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Yo estoy en Tarragona. Encantado de estar con vosotros. Encantado de saludarte. Ahora te preguntaremos un poco más por dónde estás, porque, en fin, ese fondo que tienes detrás parece muy interesante, pero antes quería decir que Alfredo es ingeniero técnico en telecomunicaciones, es también licenciado en comunicación audiovisual y tiene licencia de operador y supervisor de centrales nucleares. Es conocido como arroba operador nuclear en redes sociales, sobre todo en Twitter, y es uno de los divulgadores más conocidos en el tema de la energía nuclear. Aprovecho y doy ya también la ronda de Twitter, ya di la de Alfredo, que es arroba operador nuclear. Bueno, Alfredo, pues te preguntaba por eso, ¿no? Eso que vemos detrás de ti, que parece una serie de paneles ahí muy impresionantes llenos de pantallas y botones. Bueno, es un fondo de Zoom, ¿verdad? Podemos romper un poco el... Sí, sí, sí. No estoy en la central nuclear, no. Además estoy de vacaciones estos días. Ese es el fondo, en realidad es una réplica exacta de la sala de control de la central nuclear de Asco, donde yo trabajo. Yo trabajo en los dos reactores, Asco 1 y Asco 2. Mi despacho está en Asco 2, pero mi ámbito de trabajo son los dos reactores. Y esto es un simulador de alcance total, que le llamamos. Es un nombre así muy cinematográfico, pero en realidad tiene su sentido. Es decir, es un alcance total porque abarca todas las operaciones que se pueden realizar en una central nuclear, tanto en operación normal como en caso de accidente o malfunción de equipos o de sistemas. Y al ser una réplica exacta, todo es igual. Es decir, las sillas, los teléfonos, ordenadores, los paneles, las pantallas, los datos... Todo es exactamente igual. Está conectado a un gran ordenador. Y dentro de la cabina, los simuladores, perdón, los instructores que tienen un cerebro un poco así desequilibrado, pues nos ponen toda clase de emergencias, situaciones que nadie se podía haber imaginado nunca. Pues ellos las intentan reproducir. Incluso, lógicamente, cosas que han pasado en otro tipo de centrales que podrían derivar en algún tipo de situación más complicada, pues se analizan y se ve cómo respondemos ante ese tipo de situaciones. Y Alfredo, una pregunta. ¿Ese es el simulador de Tecnatón? ¿Ese está en Madrid, no? Sí. No, no, no. En este caso, el de ASCO está en Hospitalet del Infant, en Tarragona. Un pueblo que se llama Hospitalet del Infant, que está muy cerca de la central nuclear de Vandellós. Aquí está el simulador de ASCO y el de Vandellós. Los cofrentes lo tienen en su propia central y luego el resto de centrales lo tienen en Madrid. En Trillo está en Madrid y, si no recuerdo mal, si no lo han cambiado de sitio, el de Almaraz está en Madrid también. ¿Eso es algo estándar en todas las centrales nucleares del mundo, digamos, que haya una sala...? En la mayoría absoluta. No te puedo asegurar que en todas, pero yo creo que prácticamente todas tenemos nuestro propio simulador. Y, claro, es una gran ventaja porque no solo puedes entrenar como persona, es decir, vamos a entrenar a los operadores ante ese tipo de situaciones, sino que también probamos los procedimientos. Es decir, creamos un procedimiento nuevo para hacer frente a una situación y lo probamos en el simulador, viendo a ver qué fallos tiene o qué dificultades tiene su lectura, su seguimiento, o incluso lo que te decía, ¿no? Pasa algo en alguna central y entonces no nos avisan a nosotros y simplemente lo que nos hacen es enseñarnos, ponernos ese escenario sin avisar. Todos los escenarios son sin avisar, por supuesto, a ver cómo actuamos ante él y ver cómo responde, primero, el diseño de la central y cómo respondemos nosotros. De ahí se obtienen mejoras en los procedimientos, clases teóricas nuevas para luego volver a probar en el simulador, cambios de procedimientos, cambios de diseño en los sistemas. Es una herramienta fabulosa para el entrenamiento. Que nos decías, Alfredo, antes de empezar el programa, antes de empezar la grabación, que es una réplica tan exacta que a veces estás en el simulador o estás en la central y quieres salir un momento para ir al baño y te confundes en qué dirección tienes que ir porque te lías, ¿no? Con que estás en un sitio o no. Sí, de hecho, el baño no está en el mismo sitio. Es un pequeño fallo de diseño del simulador y a veces sales una dirección y dices, uy, no, aquí va para el otro lado. Bueno, lo del baño tiene muchas curiosidades. Otra, por ejemplo, es que llevamos un micrófono, como en televisión, un navalier de estos pequeñitos, enganchado en la solapa y la petaca detrás. Y claro, porque así los instructores nos oyen perfectamente de lo que estamos diciendo. Esto tiene, os han pasado muchas anécdotas, pero más de una, pues ir al baño y que el instructor oiga cómo se baja la cremallera, cómo sabe el líquido fluido. Bueno, este tipo de cosas se han pasado, han pasado muchas veces, porque llega un momento que estás tan acostumbrado a llevar el micrófono que o cuentas una anécdota de qué te ha pasado con tu familia o lo que sea y oyes las carcajadas de los instructores. Del instructor. O pones a parir al instructor y te está bien. También, también. Eso pasó en un examen. La primera vez que pusieron un micrófono en una sala de control fue en un examen de operador y no avisaron a los operadores. Fue un grave error en ese sentido. Y entonces, claro, cuando tú entras, una de las cosas que te dejan es algún sistema desalineado, alguna válvula que está abierta, no debería estarlo, algún indicador que marca mal, o lo que sea, y el pobre destichado aspirante operador del reactor se acercó al indicador y resulta que tenía el micrófono a un palmo. Y entonces vio la aguja que estaba en un sitio donde no tenía que estar y dijo, serán hijos de puntos suspensivos. Y oyó las carcajadas dentro de la cabina, ¿no? Y entonces, claro, se quedó frío porque me han oído. Luego pidió disculpas, aprobó el examen, lógicamente, le disculparon. Pero bueno, esas cosas pasan. Llega un momento que al tener el micrófono te olvidas un poco que lo tienes. Entonces, se trata un poco de eso, de estar en un ambiente en el que te sientas cómodo, estás junto a tus compañeros, trabajas como tendrías que trabajar. Siempre uno de nuestros lemas es operamos como simulamos y simulamos como operamos. Es decir, es muy importante tener muy claro eso. Por eso lo hacemos, precisamente. Y la verdad es que, insisto, es una herramienta muy necesaria, muy útil. Vamos cuatro o cinco semanas al año enteras y practicamos toda clase de situaciones. Y además me decías incluso que habían hecho el juego con tus compañeros ya después de obtener la licencia. Bueno, cuéntanoslo tú, ¿no? Pero como que habían intentado, aposta a intentar romper el sistema a ver si lo conseguían. Sí, un día nos dejaron media hora libre. No nos habíamos examinado todavía. Estábamos en la fase final de formación y quedaba media hora libre un día y el instructor nos dijo, bueno, los objetivos de la sesión ya estaban cumplidos, no tenemos que hacer nada más. Si queréis probar algo, si os ocurre alguna situación. Y dijimos, bueno, vamos a intentar fundir el núcleo entre los cuatro, a ver si somos capaces. Estuvimos media hora y no fuimos capaces de fundir el núcleo. O sea, probamos toda clase de situaciones. Siempre actuaba en sistemas de seguridad. Incluso nosotros conociendo cómo intentar evitarlos. Pero claro, como hay sistemas que no se pueden bloquear, llegaba un momento en que hacías una maniobra que no estaba autorizada, digamos, por el diseño del sistema y te actuaban las protecciones. No pudimos fundir el núcleo. Interesante. Pues podemos seguir esta conversación sobre el tema de la energía nuclear con Alfredo García porque ya decía que es un tema que está ahora muy de actualidad. Hay varios frentes en este respecto. Uno de ellos hubo bastante... Se habló mucho hace unas semanas a raíz de esta consideración de la Unión Europea, esta etiqueta verde que le pone a la energía nuclear como algo muy importante en la hoja de ruta para combatir el calentamiento global. Algo que por otra parte, Alfredo, que no lo mencioné antes, por cierto, perdona el olvido, pero tu libro La energía nuclear salvará al mundo, muy recomendable, que habla justamente de este tipo de cosas, como puede ser, digamos, a corto o medio plazo una forma muy buena de mitigar el problema del cambio climático que tenemos ahora mismo, que es un problema serio, un problema grave, y seguimos quemando demasiados combustibles fósiles, ¿no? Pues sí, bueno, efectivamente, estamos en una situación en la que tenemos que tomar medidas y no solo realizar reuniones como realizan nuestros políticos, se reúnen y cada cierto tiempo hacen una COP. hay una gráfica muy curiosa en la que se ve una relación entre las emisiones y las COPs y sigue la misma curva, es decir, según van avanzando las COPs, van subiendo las emisiones, es decir, no hay ningún cambio sustancial, es decir, por una nueva COP no bajan las emisiones a cabo de unos días, unas semanas o unos años, ¿no? Quizás porque las dos son funciones monótonamente crecientes del tiempo, entonces... Y porque una no influye en la otra, realmente aquí no hay ningún tipo de influencia, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que empieza a haber una serie de medidas quizá más concretas, acuerdos quizá más concretos, lo que pasa es que, claro, cada país tiene soberanía sobre sus decisiones, lógicamente. Entonces, la Unión Europea, que sabes que es un macroestado, una especie de macroestado en construcción, intenta también tener una postura frente y también teniendo en cuenta que es uno de los emisores mayores, no es el mayor emisor, los mayores emisores son Estados Unidos y Rusia, perdón, y China, China es el primer emisor, luego Estados Unidos, Rusia también tiene emisiones, pero no tantas como estos países, pero luego la Unión Europea también tiene su influencia, ¿no?, en las emisiones globales. Eso que representa, pues que tenemos que tomar medidas para mitigar, ayudar a mitigar el calentamiento global y sobre todo para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. En ese contexto, el Parlamento Europeo aprobó una legislación en el año 2020 para tratar de financiar, realizar la financiación verde, es decir, una financiación para todas las energías y todas las tecnologías que nos puedan ayudar a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, de producción atmosférica y, por lo tanto, que al mismo tiempo no sean dañinas para el medio ambiente y para la salud de las personas, ¿no? Eso es lo que se llama la taxonomía. Mucha gente le extraña esa palabra, pero en el fondo la taxonomía no deja de ser una clasificación por palabras. En este caso, bueno, lógicamente, lo que son energías verdes tradicionales, todo el mundo las entiende, pues energías renovables tradicionales como son la eólica, la solar y la hidráulica están ya dentro de la taxonomía, ¿no? Pero el grupo de expertos, el grupo técnico de expertos que analizó la taxonomía verde incluyó, lógicamente, todas esas energías, pero no se pronunció sobre la energía nuclear. Y yo creo que lo hizo de forma honesta en el sentido de que hablaban de que esa evaluación técnica debería ser realizada por personas que conozcan profundamente la energía nuclear y conozcan los informes y los analicen a fondo, ¿no? Muchas veces se critica a los que trabajamos en el sector nuclear, la típica falacia Dominem, ¿no? De que hablamos de energía nuclear porque trabajamos en ella. Bueno, pues vamos a escuchar primero a los que trabajamos en un sector, analizar los datos que aportamos, la información que aportamos y luego vamos a ser críticos con ella y contrastarlo con otras fuentes. Pero, bueno, es como si no dejáramos hablar a los médicos de medicina porque viven de ello, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que pedía este grupo técnico es vamos a ver qué informes puede aportar la ciencia respecto de la energía nuclear, ¿no? Entonces, la Unión Europea, la Comisión Europea encargó un informe al JRC. El JRC es el Joint Research Center, es el servicio de asesoramiento científico y tecnológico de la Comisión Europea. Este JRC lo que hizo fue publicar un informe en el que comparaba todos los efectos que puede causar la energía nuclear en el entorno y compararlo con lo que hacen el resto de energías. Y además lo hace con múltiples parámetros, ¿no? Tengo aquí alguna lista de ellos, pero básicamente, fijaos que hablamos de, a ver, lo digo por ejemplo, pues por ejemplo, la toxicidad de las emisiones que se pueden producir, lo que es la eutrofixación, no, diría la palabra bien ahora, la eutrofixación, un momento que lo tengo por aquí, que es una palabra complicada de pronunciar, a ver si la tengo por aquí, perdonad, bueno, si no la encontraré más. Eutrofixación, ¿no puedo decir? Sí, sí. Eutrofixación. ¿Qué significa? Espera, que lo tengo aquí. Es la contaminación de agua, de nutrientes, etcétera, en ríos, en lugares donde haya vida. Eutrofixación. Es el aporte de nutrientes, por ejemplo, nutrientes indietrogenados, que son nutrientes que, teóricamente, son positivos para algunos seres vivos, pero que causan alteraciones en el ecosistema porque son sustancias que no se producen de forma natural, ¿no? Bueno, pues todo eso se ha ido analizando con diferentes estudios, es decir, comparando diferentes estudios y viendo que son todos coherentes y que esos estudios se llegan a la conclusión de que la energía nuclear, considerando todos esos aspectos, incluyendo la posibilidad de accidentes, no produce un impacto significativamente mayor en el medio ambiente y en la salud de las personas que el resto de energías. Y sobre todo, ni siquiera mayor que el resto de energías consideradas verdes tradicionales, ¿no? Además, habla de que existe una solución tecnológica a los residuos radiactivos, es una cosa que mucha gente suele decir, ¿no? No sabemos qué solución tienen los residuos radiactivos. Bueno, claro, no lo saben porque igual no te lo han explicado o no has intentado enterarte de cómo se gestionan los residuos radiactivos. Sí que existen soluciones para ellos, entre ellos el almacenamiento geológico profundo, que es lo que está a punto de empezar a hacer Finlandia. Finlandia está acabando de construir su almacén geológico a 500 metros de profundidad en un lugar geológicamente estable. Ha sido durante más de mil millones de años, con lo cual podemos tener ciertas garantías de que va a seguir siéndolo durante unos cuantos miles de años más. Bueno, pues todo eso lo ha estado analizando el JRC y claro, la conclusión de la propia Comisión Europea es precisamente eso, ¿no? Bueno, básicamente de que la energía nuclear, lo dice literalmente, dice, puede hacer una contribución sustancial al objetivo de mitigación del cambio climático y mientras tanto no causa un daño significativo a la salud de las personas y al medio ambiente. Bueno, pues básicamente esta es la situación. Esto es lo que plantea la Comisión Europea, quiere utilizar para reducir las emisiones, las energías renovables y la energía nuclear como respaldo y transitoriamente, ahí es donde viene un poco la polémica también, el gas natural estaría también en esa clasificación, pero aquí estamos hablando de una posición por un lado transitoria y por otro lado debido también a las presiones de Alemania, que al estar cerrando sus centrales nucleares quiere sustituirlas, las tiene que sustituir por gas natural, tiene una gran dependencia del gas ruso y eso pues también marca la agenda política en Europa. Yo, para poner esto un poco en contexto, que a lo mejor puede haber gente a la que le pueda sorprender, ¿no? porque el hecho de que se pueda considerar que la energía nuclear con estos residuos que sabemos que produce o con estos riesgos de accidente que puedan tener y que esto se pueda considerar como algo beneficioso, hay que pensar que es que estamos poniéndola en la balanza con otras formas de energía que mayormente nuestro mix energético pues depende del país, pero una gran parte de nuestra energía la generamos produciendo emisiones que deterioran el medio ambiente de todo el planeta y que además en muchos casos producen un nivel de contaminación y de polución que realmente causa estragos, es decir, las estimaciones que hay de las organizaciones internacionales es que la contaminación mata cada año a 8 millones de personas en el mundo, ¿vale? Son 8 millones de personas sobre todo de cáncer de pulmón pero también otras muchas causas además de en fin daños en el medio ambiente y todo esto que estamos hablando, ¿no? Es que 8 millones de personas al año es muchísima gente, o sea, que es que aunque tú cuentes toda la posibilidad de accidentes que pueda haber, lo de sin Chernobyl que lo hablamos en su momento que fue realmente una cosa catastrófica y aunque cuentes todo eso, aunque me cuentes Hiroshima y Nagasaki, o sea, no llegas a un mes de funcionamiento normal, normal, de nuestra forma de producción mayoritaria, estamos hablando de 5 Chernobyl al día más o menos para que nos hagamos una idea en cuanto a muertes eso causa la polución por lo tanto a veces simplemente es cuestión de evaluar adecuadamente los riesgos es una cosa que los seres humanos solemos hacer muy mal si yo le pregunto a alguien a quien tiene más miedo a un mosquito o a un tiburón bueno, pues casi todo el mundo dirá un tiburón los tiburones causan pocas decenas de muertes al año 10-15 muertes al año y los mosquitos causan 700.000 muertes al año en el mundo debido a la transmisión de enfermedades o sea que al final hay que tenerle más miedo a un mosquito exacto creo que el mosquito es el animal más letal para el ser humano justo después viene el ser humano pero que el mosquito todavía más sí, sí casi el doble casi el doble de muertes causan bueno, evaluamos más los riesgos y claro la energía nuclear tiene también una mala prensa debido a muchísimos factores a la guerra fría a esta relación que se ha hecho siempre entre energía nuclear civil y energía nuclear militar cuando son tecnologías que han seguido caminos totalmente diferentes prácticamente desde que comenzaron una central nuclear no puede producir material para armamento solo hay pequeños algunos reactores que se han utilizado para producir plutonio para armamento pero las centrales nucleares españolas por ejemplo y las que funcionan hoy en día en todo el mundo no tienen esa capacidad y bueno eso ha ido influyendo en la opinión pública los accidentes nucleares son muy llamativos pasa como los accidentes de avión y sin embargo en la aviación sí que se ha trasladado la imagen y creo que acertada porque realmente la ciencia lo dice es que es el método de teletransporte más seguro y aún así hay gente que le tiene miedo por los accidentes pero bueno parece que ha calado en la población que aunque existe un pequeño riesgo de accidente y podrían morir muchas personas en ese accidente realmente la probabilidad de que ocurra es muy baja y viajar en avión es muy seguro ocurre lo mismo con las centrales nucleares que mueren mucha más gente en otros medios que no son avión es la comparación que habría que hacer quizás que mueren mucha más gente por otro lado y luego también falta mucha información en ese sentido por ejemplo mucha gente le llama muchísimo la atención cuando les digo que en el accidente de Fukushima no murió nadie por radioactividad y bueno la gente empieza a decir bueno pero esas 20.000 personas claro son 20.000 personas que murieron por el tsunami primero por el seismo y luego el posterior tsunami que se llevó a prácticamente 19.000 personas y no hubo ni una sola muerte por radioactividad que se haya podido documentar científicamente hay una persona que el gobierno japonés indemnizó a su familia por una muerte digamos por un cáncer y que podría haber cierta relación con la radioactividad pero la dosis que recibió tampoco lo justifica es decir podría ser o no no se puede no se puede negar pero no es claro que haya podido ser por la radiación pero fijaos que estamos hablando de cero muertes o ninguna que estadísticamente es un valor muy bajo y Alfredo en relación a lo de la taxonomía verde uno de los países que en principio está opuesto a ello es España junto con Portugal Alemania Austria ¿cómo lo veis desde el sector nuclear esta posición de España? Bueno en España es la postura que ha mantenido este gobierno desde que entró lo que hizo fue promover un pacto en el que se iban a cerrar las centrales para que se cerraran las centrales nucleares españolas entre el año 2027 2035 ese es el plan de gobierno acordado con las eléctricas y es coherente lo que está haciendo el gobierno en ese sentido es coherente lo que pasa es que claro tampoco explican que cuando cierren las centrales nucleares va a pasar o pasaría yo espero que no ocurra lo mismo que está ocurriendo en todos los países que están cerrando centrales nucleares que es que su potencia constante no puede ser sustituida por energías renovables no tenemos una gran capacidad de almacenamiento enormes baterías que puedan suplir a una central nuclear es decir hay almacenamiento cada vez hay más pero no existe un almacenamiento que sea capaz de sustituir una central nuclear todavía en ningún lugar del mundo y entonces la única sustitución natural que tiene es valga redundancia el gas natural es lo que está haciendo Alemania Alemania ha hecho una enorme apuesta por las energías renovables eso es muy positivo eso es bueno para todos pero pero está cerrando sus centrales nucleares entonces si estás reduciendo está sustituyendo una energía baja en emisiones por otra baja en emisiones bueno algo puede ser reduciendo emisiones porque lógicamente algo de carbón también va sustituyendo pero lo que está entrando en lugar de la energía nuclear es el gas natural y eso es lo que realmente está ocurriendo Alemania que no está cumpliendo sus objetivos de reducción de emisiones el gobierno que acaba de entrar recientemente lo ha anunciado en los próximos dos años no van a cumplir sus objetivos de reducción de emisiones yo tuiteé diciendo bueno ahora os enteráis porque lleváis varios años sin cumplirlos pues lógicamente no los vais a cumplir ahora tampoco acabáis de cerrar tres reactores de los 17 que quedaban solo quedan tres es decir había seis el año pasado ahora solo quedan tres y eso se va a sustituir por gas natural hay un gasoducto que conecta Rusia con Alemania el Nord Stream 1 el Nord Stream 2 está acabado ahora recientemente y va a empezar a entrar gas si no hay problemas geopolíticos como estamos viendo últimamente y Alemania tiene una enorme dependencia del gas ruso Alemania y otros países eso es lo que está ocurriendo Bélgica por ejemplo tenía un plan de cierre nuclear digo tenía porque tenía que empezar a cerrar en el 25 el gobierno lo tenía muy claro tiene cinco reactores es un país relativamente pequeño el 40% de su electricidad proviene de energía nuclear es un país con las tiene de las emisiones más bajas también de la Unión Europea Bélgica y las quiere cerrar porque las iban a sustituir por centrales de gas esencialmente gas que venía o de Alemania o de Noruega y además con declaraciones un poco absurdas ¿no? la ministra de energía diciendo que cerrar las centrales nucleares y sustituir las por gas no aumentarán sustancialmente las emisiones o por ejemplo el presidente del partido verde belga diciendo que no pasa nada porque Bélgica aumente sus emisiones porque otros países las bajarán digo claro sí así yo que sé no se puede tener más cara ¿no? me parece un poco absurdo ¿no? decir bueno vamos a hacerlo todos bien no que nosotros nos permitamos el lujo de cerrar las centrales nucleares que no nos gustan y que otros países tengan que reducir las emisiones por nosotros ¿no? bueno todo eso está ocurriendo y al final esto es una cuestión de aritmética hay mucha gente que se declara no pro nuclear o pro renovable sino pro aritmética al final se trata de que utilicemos las energías más bajas en emisiones posibles garantizando suministro eléctrico las renovables no lo pueden garantizar en todo momento ya nos gustaría a muchos yo estaría encantado lógicamente si tuviéramos energías 100% renovables tendríamos menos problemas en algunos sentidos en otros no porque también tiene sus pequeños inconvenientes hace falta una minería muy extensiva muy intensiva las renovables necesitan más minería por energía generada que la nuclear tienen ocupaciones de terreno mucho más grandes eso también hay que tenerlo en cuenta bueno todo eso hay que analizarlo pero hay que tener en cuenta que necesitamos energía para seguir creciendo el nivel de calidad de vida de las personas y de desarrollo se mide por la energía que consumen hay una correlación muy precisa entre nivel de vida y calidad de vida y esperanza de vida también por lo tanto y energía consumida eso no significa que debemos que las derrochemos porque es una cosa que lo estamos haciendo mucho hay que aumentar la eficiencia energética hay que gastar lo mínimo posible pero la necesitamos y los países que están en desarrollo también la necesitan no nos olvidemos que hay muchas personas estamos hablando de 800 millones de personas aproximadamente que no tienen electricidad en el mundo y que también tienen derecho a seguir a tener esas ventajas que tenemos los demás y eso hay que hacerlo compatible con una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero bueno muy bien a mí me gustaría ir pasando de estos temas que quizás son son más no sé decir de política o que tienen más que ver con estrategias nacionales aspectos más científicos y aprovechando que tenemos Alfredo me gustaría que nos hablara un poco de un tema que desde el punto de vista científico-tecnológico está también muy de actualidad que son estos reactores de torio los que China en particular ha demostrado mucho interés y si China demuestra interés por algo nos tiene que interesar a todos porque es un país muy grande y con gran capacidad ¿qué perspectivas le ves? primero nos puedes dar una introducción un poco a esta tecnología ventajas e inconvenientes respecto a otros reactores existentes ¿cómo lo ves? Bueno el torio es muy interesante para China y para India para India en primer lugar un pequeño inciso porque India tiene las mayores reservas de torio del mundo las mayores reservas identificadas de torio y no tiene tanto uranio y claro India ya estamos hablando de 1400 millones de personas aproximadamente si no recuerdo mal necesita muchísima energía están construyendo centrales nucleares pero también quieren desarrollar centrales nucleares basadas en el torio y China tiene también mucha cantidad de torio también muchísima población y además muchas zonas que no tienen suficiente agua de refrigeración es decir las centrales nucleares necesitan un río un mar un lago y sería muy interesante desarrollar tecnologías que permitieran utilizar materiales fisibles pero que al mismo tiempo no necesitarán refrigeración líquida por agua en ese sentido hay que decir también un dato muy importante el torio no es un material fisible es un isótopo que no fisiona directamente pero que capturando neutrones se acaba convirtiendo en un tipo de uranio un isótopo de uranio que sí que es visible con lo cual es muy interesante es el uranio 233 muy similar al 235 que este también los dos son visibles bueno pues además hay de 3 a 4 veces más torio en el mundo que uranio con lo cual tiene muchas ventajas es ligeramente menos radiactivo tiene un periodo de semidisintegración de 14.000 millones de años que se acerca a 3 veces más o menos la vida de la Tierra es decir decae muy lentamente por lo tanto se desintegra muy lentamente por lo tanto emite muy lentamente con lo cual traducido significa que es poco radiactivo ¿de acuerdo? bueno pues ¿qué está haciendo China? China tiene todas perdona desde ese punto de vista por esa baja radioactividad por el hecho que necesite flujo de neutrones para digamos volverlo convertirlo en uranio que sea visible el no tener esa necesidad de un refrigerante líquido todo eso lo hace más seguro que es lo que yo tenía entendido sí claro por un lado lo hace más seguro por el otro lado tiene más dificultades para que haya proliferación es decir necesitas una tecnología más específica para convertirlo en uranio bueno tiene múltiples ventajas en ese sentido y además el diseño de reactor que está en el que está trabajando China todavía tiene más ventajas en cuanto a la seguridad si quieres ahora os comento un poco en qué se basa esa tecnología porque además bueno no es ciencia ficción es decir es algo que ya está ocurriendo es decir el reactor ya está construido ya está conectado a la red eléctrica y ya está empezando a funcionar es decir que es una teología real que ya están probando los chinos y además conectada a la red eléctrica ¿no? estamos hablando de un reactor que bueno como te decía es un reactor que se llama reactor de sales fundidas en este caso una de las grandes ventajas que tiene este tipo de reactores frente a los reactores convencionales es que los reactores convencionales todo el material que necesitas utilizar para fisionar todo el uranio lo tienes contenido todo en el reactor ¿de acuerdo? y además está en forma sólida y tiene que tener esa forma porque además bueno está diseñado así es un material cerámico y tiene unos conductos por los que va circulando el agua y refrigerando y extrayendo el calor del reactor ese calor es el que aprovechas luego para producir vapor pero al mismo tiempo estás refrigerando constantemente el reactor ¿no? uno de los riesgos que tenemos es lo que se llama una fusión del núcleo fusión de fundirse es decir que se alcance a altísimas temperaturas y se mezcle el material visible el óxido de uranio con los materiales estructurales formando una amalgama que le llamamos corium que es el material fundido ¿no? el problema del corium es que además es muy difícil de refrigerar porque claro ya no tenemos esos canales de refrigeración que teníamos ¿no? bueno pues los chinos le han dado una vuelta de tuerca esto es un tipo de reactores que ya lo habían probado se había probado en varios países del mundo Estados Unidos entre ellos que es bueno pues si tenemos miedo que se nos funda el combustible ¿por qué no trabajamos con combustible fundido? es decir ¿por qué no utilizamos un reactor en el que tengamos sales fundidas de en este caso de uranio ¿vale? digamos que el uranio está dentro del refrigerante disuelto de tal manera que no tenemos un riesgo de fusión porque ya está ya está fundido y ya está en una situación en la que no puede apelmazarse para producir un material un corium que luego no sea fácil de refrigerar ¿no? en este caso lo que está haciendo perdón decía uranio este caso es torio y lo que hacemos es que tenemos el torio tiene también pequeñas cantidades de uranio el uranio al fisionarse produce neutrones aparte de varios productos de fisión siempre hay una emisión de dos o tres neutrones por cada fisión estos neutrones causan otras otras fisiones previo a una moderación es decir tiene varios impactos con varios en este caso el moderador que es agua y lo que hace es reducir la velocidad de los neutrones para que pueda volver a causar nuevas fisiones pero esos neutrones al encontrarse con torio lo que hace es que lo captura se convierte en protactinio y el protactinio va decayendo decae emitiendo electrones es una emisión beta y acaba convirtiéndose en uranio 233 y este sí que es visible es visible igual que el uranio 235 con lo cual tenemos un reactor que va produciendo su propio material visible sobre la marcha y bueno tiene la gran ventaja de que bueno la vida útil de combustible puede llegar incluso a los siete años es decir una carga de combustible en un reactor convencional está entre año y medio dos años aquí podemos hablar de hasta siete años y además estamos aprovechando toda la capacidad del combustible es decir todo el uranio 235 lo estamos fisionando todo el torio se acaba convirtiendo en protactinio o prácticamente todo y luego en el uranio 233 incluso también bueno podemos hay algunos diseños que están hablando incluso con tractores rápidos que hacen lo mismo pero con el uranio 238 con lo cual también quemaríamos todo el uranio que tenemos en la mezcla bueno las grandes ventajas sobre todo son que el refrigerante en este caso aquí podríamos utilizar agua pero en estos reactores concretos que está diseñando China utilizan helio el helio tiene también una gran ventaja pues que al mismo tiempo no se activa radiactivamente con lo cual no necesitas un edificio de contención porque no habría un riesgo de una fuga radiactiva bueno son múltiples ventajas para un diseño que al mismo tiempo tampoco necesita una refrigeración externa de un río un mar un lago bueno pues realmente es un diseño que es muy interesante para ese tipo de zonas y para los países que tengan abundancia de torio pues sí suena muy interesante y en Europa cómo está la tecnología de los reactores de torio bueno hubo algunos intentos se probó con varios reactores hace años pero bueno ¿sabes lo que ha pasado con el torio? básicamente es que el unanio ha sido muy barato y muy accesible durante todos estos años y al ser fácilmente adquirible se puede conseguir con facilidad se puede manipular con relativa facilidad no ha habido necesidad de desarrollar la tecnología del torio pero bueno precisamente con el desarrollo ahora de más tipos de reactores en más países no hay en principio problemas de suministro de uranio es decir que las reservas de uranio están identificadas las identificadas estamos hablando de en torno a 135 años a precio quizá aumentando el precio aumentan la cantidad de esto pasa con todos los minerales a mayor precio podemos aumentar las reservas porque cuesta más extraerlas en otros lugares pero tendríamos más cantidad estaríamos hablando de más de 200 años y hay diferentes formas de conseguir el uranio como su producto de los fosfatos en el océano hay uranio ya se está extrayendo uranio del océano todavía a precio muy caro pero se puede hacer es decir se está abaratando ese coste precisamente eso es lo que ha retrasado la tecnología del torio otra ventaja que tiene el torio es que se puede producir ese uranio 233 que os he comentado se puede producir en reactores específicos que creen eso es lo que está intentando hacer India y crear directamente producir directamente uranio 233 que luego se puede utilizar en los reactores convencionales es decir los reactores que tenemos en España podrían bajo después de lógicamente un licenciamiento es decir se tendría que analizar todos los supuestos de accidente todo tipo de situaciones tiene que pasar por un proceso de licenciamiento que llamamos pero pasado todo eso es viable producir utilizar uranio 233 en los reactores convencionales de hecho Finlandia ya ha hecho algunas pruebas con algunos elementos combustibles con uranio 233 y ha funcionado perfectamente el uso del helio como refrigerante como bueno me imagino que es helio gaseoso pero como es el ciclo porque obviamente agua si uno construye una central cerca de una fuente de agua no puede tener agua fluyendo permanentemente el helio si los detalles exactamente porque el circuito secundario la verdad es que no conozco exactamente el sistema ellos utilizan un sistema un circuito secundario de helio que entiendo que lo que irán haciendo es cambiando de presiones y en función de la presión irán no sé supongo que lo condensarán de alguna manera para luego reintroducirlo estamos hablando de reactores que funcionan a altísimas temperaturas el refrigerante entra aproximadamente a 270 grados y sale a 800 grados de temperatura no conozco los detalles exactamente del circuito secundario como para decirte como lo como lo como lo tratan no lo conozco muy bien hombre al final esto supongo que en algún momento tendrá que ir a agua que calentar evaporar para que mueva una turbina y porque al final todas las fuentes de energía es curioso acaba al final siempre con una turbina por la que va pasando vapor de agua y la mueve en eso desde el siglo XIX no hemos avanzado mucho no pero hay hay turbinas con otros fluidos hay otros fluidos que se están desarrollando para otro tipo de reactores este concretamente no es exactamente el material que utilizan en la turbina pero entiendo que no deben utilizar agua porque precisamente por eso lo están haciendo para zonas desérticas debe ser un circuito cerrado de algún otro tipo de fluido en ese sentido la variedad es muy amplia es decir Rusia tiene un reactor que está refrigerado por sodio por ejemplo sodio líquido y ese es el refrigerante y está funcionando es un reactor que funciona desde el año 2016 un reactor comercial de 800 megavatios y están en planes de construir uno de 1200 megavatios que sería ya el reactor digamos de exportación este reactor tiene capacidad para consumir el urano 238 también del combustible usado es decir que en ese sentido los reactores de cuarta generación pues se tienen muchas hay seis diseños diferentes y cada uno tiene sus particularidades esto por cierto me gustaría que fuéramos yendo más rápido así que sin entretenernos mucho pero también sería bueno a lo mejor dejar la idea a los oyentes de que una parte de la mitigación del tema de los residuos nucleares es su reutilización porque estos residuos que evidentemente siguen siendo radioactivos por tanto por seguir siendo radioactivos pueden seguir siendo un combustible útil y estos reactores de cuarta generación empiezan a hacer eso empiezan a utilizar como combustible lo que eran residuos de de reactores de generaciones anteriores correcto sí lo que nos quedarían serían esencialmente productos de fisión entonces ya estaríamos hablando de residuos de alta actividad pero no de larga duración es decir que en 200-300 años dejarían de ser radioactivos o tenían una dosis una actividad muy baja porque ya sabéis que el el decaimiento es exponencial es más rápido en las primeras décadas y luego cae más espacio lógicamente como cualquier curva exponencial entonces es muy útil es muy necesario yo creo que porque primero aprovecharíamos toda la energía del combustible actualmente solo estamos aprovechando el 5% de la energía y aquí aprovecharíamos casi el 100% y al mismo tiempo reduciríamos muchísimo el volumen y la duración de esos residuos radioactivos Muy bien y bueno pues por ir terminando rápidamente también está muy de actualidad estos reactores modulares pequeños que es un tema que tú has comentado también a veces la utilidad de en fin estos pequeños reactores modulares que se pueden incluso llevar a sitios en concreto incluso para una situación de emergencia o por necesidades sobrevenidas pueden tener su utilidad práctica ¿no? ¿Cómo ves tú esta tecnología? Bueno yo creo que esto es una yo le suelo llamar la pequeña revolución de los pequeños reactores modulares porque bueno es una tecnología que mucha gente no había oído nunca pero es una tecnología que se está utilizando desde hace muchas décadas es decir todo lo que son submarinos nucleares portaaviones rompehielos en este caso civiles que tiene Rusia actualmente tiene seis en funcionamiento y un y un portacontenedores utiliza pequeños reactores modulares es decir no deja de ser un reactor nuclear en miniatura que se puede extraer y cambiar por otro nuevo y realizar todo un mantenimiento en la fábrica estamos hablando de que hay actualmente 72 proyectos en todo el mundo en diferentes estados de desarrollo aproximadamente una tercera parte son reactores ya probados con estos diseños que os he comentado otra tercera parte son reactores de tercera generación más evolucionados y digamos una tercera parte el resto de la tercera parte que nos queda son reactores como estos que estamos hablando de cuarta generación que tiene la capacidad de reciclaje de combustible hay empresas muy potentes detrás de este tipo de proyectos en el Reino Unido por ejemplo Rolls Royce famosa por los motores de avión y aparte de los coches pues está desarrollando un proyecto para fabricar pequeños reactores modulares están hablando de fabricar 16 reactores modulares en este caso no son tan pequeños porque el rango de potencias para que os hagáis una idea un reactor nuclear normal tiene 1000 megavatios de potencia los nuevos de tercera generación se van ya entre los 1200 y 1600 megavatios son un poco más potentes y los pequeños reactores modulares van entre 2-3 megavatios hasta 200-300 megavatios son un poco más pequeños pero en el caso de los Rolls Royce son 450 megavatios es decir es un reactor pequeño entre comillas pero 16 reactores repartidos por todo el Reino Unido y además tienen ya financiación y van a empezar están buscando han abierto un concurso para varias digamos localidades para ver si quién en dónde se instala la fábrica y quieren empezar a construir dentro de poco bueno pues eso está ocurriendo en todo el mundo hay muchas empresas que necesitan pequeños pequeñas centrales eléctricas para generar calor o para generar electricidad en el caso por ejemplo hay empresas de cerámica por ejemplo que necesitan altas temperaturas para sus hornos o otro tipo de procesos industriales y estas empresas lo que tienen es lo que se llama cogeneración mucha gente no tiene mucha idea de lo que es cuando se habla del mix eléctrico se habla de que tenemos un tanto por ciento renovables otro por ciento tanto por ciento de gas en España el año pasado quemamos el gas produjo el 17% de nuestra electricidad y sin embargo tenemos un 10% de cogeneración y eso no se suele decir pero eso es gas también esencialmente algunos son de gasoil pero la mayoría son pequeñas centrales de gas es decir 17 más 10% 27% de gas en España el año pasado bueno pues ese 10% hay muchas empresas que están interesadas en empezar a sustituirlo por pequeños reactores modulares también para islas en las que bueno tenemos un generador diésel y renovables y cuando no funcionan los renovables tiene que arrancar el diésel bueno pues ese caso podría ser un candidato a tener pequeños reactores modulares zonas desérticas donde tienen algún tipo de industria o ciudades en el ártico como están haciendo los rusos ya tienen un reactor de modular que va en un barco es decir que es una es una central nuclear flotante y está funcionando ya desde hace unos meses en el ártico ruso y alimentando una ciudad que antes tenía una pequeña central de carbón y ahora la va a hacer con un pequeño reactor modular bueno es una yo creo que va a ser una revolución tiene una reducción de costes muy grande porque permite realizar una fabricación en serie y además la inversión inicial es mucho menor con lo cual los riesgos financieros también son menores y bueno está pidiendo esto es compatible digamos conseguir construyendo reactores grandes pero que es un camino paralelo que creo que va a ser muy interesante para para reducir las emisiones Muy bien yo tenía otra pregunta para Alfredo que es la difícil porque hasta ahora se lo hemos estado poniendo muy fácil y hemos estado hablando de las ventajas que tiene la energía nuclear como nos puede ayudar como dice él incluso en su libro para salvar el mundo lo que pasa es que vamos a hacer una pausita vamos a descansar un poco vamos a dejar que Alfredo se recomponga y se prepare para esta pregunta difícil pero eso ya lo haremos a la vuelta de la pausa y si nos están escuchando por la radio pues si quieren enterarse de esto van a tener que ir a la edición en el podcast donde ya saben que nos extendemos un poquito más y escucharnos ahí bien gracias por seguir acompañándonos estamos de vuelta en esta conversación con Alfredo García sobre la energía nuclear y ya para terminar un tema como te decía Alfredo que hasta ahora pues hemos estado hablando de las ventajas que tiene y quizás la razón por la que pues decíamos que se puede considerar hasta como una forma de energía verde en el sentido de que no produce emisiones de efecto invernadero ni esta polución tan perjudicial para la salud en el tema negativo algo que sí me preocupa porque ya hemos hablado otras veces y estoy relativamente convencido de la seguridad de los reactores modernos y bueno la improbabilidad de un accidente grave tan alta que bueno al final pues pues son cuando se hace una evaluación de riesgos cuantitativa pues dice bueno pues probablemente las ventajas sobrepasan de lejos los riesgos sobre todo cuando se pone en la balanza lo que son las alternativas pero el otro día viendo por Twitter una argumentación me pareció muy interesante y es decir que el hecho de que esta proliferación de la que estamos hablando de que se construyen cada vez más estos reactores ahora estos pequeños reactores modulares el hecho de que muchos países porque hasta hace poco la energía nuclear era algo prácticamente restringido a las superpotencias tenías que ser una superpotencia para tener un reactor nuclear y ahora vemos que que de hecho al final pues tú mismo lo estás planteando como una solución para los países en vías de desarrollo que tienen unas necesidades energéticas para su desarrollo que se pueden suministrar con la energía nuclear bueno todo esto pues claro existe la preocupación de que en malas manos porque al final las sociedades humanas al final acaban pues lo que acaba pasando siempre la corrupción el ir a por el dinero fácil el que a alguien con poder se le pueda ocurrir que en vez de deshacerse de la forma adecuada y correcta de los residuos y de todo el procesamiento que lleva por lo mejor es más barato que algún mafioso de turno pues yo le doy mis residuos y él los hace desaparecer los tira al mar lo que sea es decir que el hecho de que la proliferación de la energía nuclear que pase de estar en unas pocas manos bien custodiada tratada con rigor tratada con todos los protocolos adecuados pase a estar en muchas manos eso amplifica la probabilidad de que pueda haber un mal uso simplemente porque alguien no haga las cosas como hay que hacerlas ¿no? ¿Cómo ves tú ese riesgo? Bueno precisamente para eso está el Organismo Internacional de Energía Atómica es un organismo que se fundó en los años 50 con el famoso discurso Átomos para la Paz del presidente Howard y que se ha se ha erigido como bueno como realmente el organismo que trata y que lo hace efectivamente de vigilar que no se produzca proliferación la palabra proliferación se suele asociar más a la proliferación de las armas nucleares no tanto como de las centrales nucleares ¿no? Si esto me lo he inventado yo igual el término no es adecuado me refiero a la extensión de su uso digamos Exactamente bueno pues en ese caso como te digo el Organismo Internacional de Energía Atómica lo que hace es que primero establece una serie de lo que se llaman acuerdos de salvaguardias son acuerdos en los que si un país quiere entrar en el club nuclear es decir quiere tener centrales nucleares primero tiene que firmar una serie de acuerdos primero para conseguir material fisible porque no todos los países tienen material fisible ni capacidad para enriquecer uranio y producir material fisible para sus reactores es decir que bueno lo hemos comentado alguna vez pero el uranio natural está en una proporción del 0,72% en la naturaleza prácticamente no hay reactores solo hay un tipo de reactor que es capaz de fisionar uno de ellos está en Argentina precisamente son los Candu de tecnología original canadiense pero esos reactores pueden utilizar uranio natural pero la mayoría sobre todo los reactores necesitamos un enriquecimiento mayor que se va entre el 3 y el 5% ese proceso de enriquecimiento es decir aumentar la proporción de uranio 238 frente al 235 eso se hace en una serie de instalaciones unas fábricas que tienen muy pocos países si me viene la memoria Estados Unidos Francia Rusia y China si no recuerdo mal creo que hay pocos países más Argentina también tiene instalaciones de enriquecimientos bueno son pocos países los que tienen esa capacidad y cualquier otro país que se quiera unir al club nuclear primero para tener material visible tiene que firmar una serie de acuerdos en los que se compromete a no hacer un uso militar a no enriquecer más de ese valor pensar que para una bomba atómica necesitamos un enriquecimiento del 90% hace falta una tecnología muy avanzada para poder conseguirlo y al mismo tiempo se comprometen también a recibir inspecciones periódicas en cualquier momento y aleatorias incluso de inspectores de internacionales del Organismo Internacional de Energía Atómica esos inspectores muchos de ellos tienen mi formación y mi experiencia es decir tengo compañeros que han trabajado en centrales nucleares algunos de ellos concretamente conozco a varios españoles que después de haber trabajado muchos años en centrales nucleares españolas viajan a otros países a hacer inspecciones a ver cómo se está trabajando en las centrales nucleares que hacen con el material visible y lógicamente son inspecciones que pueden ver cualquier cosa cualquier tipo de documentación se les tiene que presentar cualquier tipo de documentación datos, informes etcétera y ven cómo trabajan en cada una de las centrales es decir que la supervisión en ese caso sirve también para evitar ese tipo de proliferación bueno realmente es lo que se está haciendo en todos los países del mundo hoy en día Egipto por ejemplo va a construir cuatro reactores nucleares lo va a hacer con tecnología rusa es decir lo van a hacer Rosatom la empresa rusia estatal de energía nuclear y lógicamente todo eso con el beneplácito de la agencia internacional de energía que ha supervisado el proyecto que ha estado in situ y que va a supervisar la construcción Turquía está construyendo también reactores nucleares es decir que digamos el control es cada vez más amplio y yo creo que eso nos da tranquilidad es decir en China está ocurriendo exactamente lo mismo también todos los países que tienen centrales nucleares están auditados por la agencia internacional de energía y además hay otros organismos este es uno de ellos es el más importante es el digamos que depende de Naciones Unidas tiene también cierto peso político porque si no se cumplieran las medidas de seguridad que pide podría haber presiones políticas o sanciones políticas para evitarlo pero luego hay otros organismos este es uno de ellos otro de ellos es bueno es la organización de operadores nucleares mundiales operadores en el sentido de empresas que operan no como opero yo como operador sino como empresas que operan centrales nucleares es una organización mundial donde estamos todas las empresas están todas las empresas representadas y que también realiza inspecciones periódicas para comprobar la seguridad de las centrales nucleares uno de los lemas del sector nuclear que lo cito muchas veces en mi libro es que sin seguridad no hay negocio es decir le pasa lo mismo a la aeronáutica una compañía aérea que no es segura no tiene negocio y nadie va a querer volar con ella pues en nuestro caso nos pasa exactamente lo mismo con lo cual a nosotros mismos nos interesa que otros países se porten bien que lo hagan bien que lo hagan según los estándares internacionales y que además no somos rivales es decir que una central nuclear funcione bien en Ucrania es muy interesante para mí y estoy encantado de que así sea no me va a restar a mi trabajo ni posibilidad de negocio para un sector ahora una central nuclear en otro país es decir que la colaboración es muy grande y la supervisión también con lo cual en ese sentido creo que podemos estar tranquilos las grandes potencias están exceptuadas en estas revisiones de la OIA no estoy equivocado no tenía entendido que Estados Unidos y Rusia particularmente no tenían la cláusula por la cual no 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 ni Rusia ni Estados Unidos todos los países están están supeditados a las inspecciones si no dirán ejemplos ellos mismos ya pero como ellos tienen como yo concretamente en forma explícita desarrollan armas nucleares y se amparan en el derecho al secreto industrial sí bueno ellos claro pero ellos están en lo que los países que tienen bombas atómicas en este caso Rusia Estados Unidos China Francia son países que lógicamente tienen autorización para producir bombas atómicas en ese sentido si lo tienen pero sus centrales nucleares tienen que tener los mismos controles que el resto de centrales nucleares del mundo en ese sentido no se no se libran estamos hablando de que son dos cosas diferentes los otros países que no tienen centrales nucleares no podrían tener bombas atómicas seguramente estoy de acuerdo realmente lo pienses es una injusticia que yo pienso que no es que todos los países deberían tener derecho a tener bombas atómicas es que nadie debería tener derecho a tenerlas pero eso está establecido así y eso bueno son los que son los que mandan pero en cuanto a el tema de centrales nucleares pero perdona el enriquecimiento armamentístico va por otra vía no tiene que ver con las centrales nucleares civil ni se realizan las mismas instalaciones son procesos totalmente separados en ese sentido tanto en los países bueno lógicamente en los países que no tenemos bombas atómicas pues no tenemos esa capacidad pero en los países por ejemplo como argentina argentina tiene capacidad de enriquecimiento pero no tiene no tiene bombas atómicas de hecho de hecho ahí se dan todos los casos es decir tenemos países con bombas atómicas que no tienen centrales nucleares como corea del norte por ejemplo es decir que al final tener o no bombas atómicas no deja de ser una decisión política pero que no está supeditada al hecho de tener centrales nucleares pues no necesitas tener centrales nucleares para tener bombas atómicas con lo cual bueno es una forma de ver que están separadas este tipo de tecnologías yo quería hacer una pregunta más respecto del tratamiento de los residuos ¿quién se hace cargo de los costos del tratamiento de los residuos? o sea a la hora de calcular cuánto cuesta una central nuclear y cuán óptimas como inversión sobre todo pensando en las centrales nucleares bueno privadas manejadas por privados ¿se tiene en cuenta luego los no sé 200 años de administración de los residuos posteriores? me imagino que no muy buena pregunta bueno pues sí ¿ah sí? vale sí no no y te explico y te explico por qué mira en la mayoría de los países y por supuesto en España es así las empresas que generan los residuos radioactivos son responsables de la gestión de esos residuos radioactivos claro alguien me va a decir bueno 200 años 300 10.000 años ¿quién se va a hacer cargo de esos 10.000 años? bueno pues si tenemos claro cómo se diseña un almacén geológico profundo verás que cuando se construye tiene unos costes de construcción de diseño y de fabricación de los materiales y de excavación etcétera unos costes también de instalación de esos residuos en ese almacén una vez sellado un almacén geológico profundo no tiene gastos de gestión ni mantenimiento ni supervisión por lo tanto una vez que has hecho toda la inversión y has sellado el almacén a 500 metros de profundidad ya no hace falta que la empresa perdure esos 10.000 años es decir el gasto ya lo has hecho antes entonces en el caso de España esos gastos estaban lo pagaban los ciudadanos hasta el año 2006 en la factura eléctrica a partir del año 2006 el plan general de residuos radioactivos determinó que lo tenían que pagar las empresas y desde entonces las empresas van haciendo una provisión de fondos para ese tipo de gestión de los residuos relativos primero para la construcción de un almacén temporal centralizado que es lo que deberíamos tener desde ese año que se empezó a tramitar han pasado todos estos años 16 años y no se ha construido pero el dinero está preparado para construir ese almacén y se está haciendo provisión de fondos para construir el almacén geológico profundo en la mayoría de los países es así salvo en los países lógicamente que las empresas eléctricas o las empresas que tienen energía nuclear son propiedad del estado como en el caso de Francia con lo cual ahí viene a cargo de lógicamente de los presupuestos generales del estado pero sí creo que es la única energía que se hace cargo integral de la gestión de todos sus residuos que generan en todo su ciclo de vida bueno yo creo que es importante también saber eso y además también tener en cuenta el volumen de residuos de lo que estamos hablando mira hice un cálculo recientemente en España todos los residuos radioactivos que se han generado de alta actividad que es además el combustible usado si los pusiéramos todos juntos ocuparían un cubo el volumen de un cubo de 13 metros y medio de lado vale lógicamente necesitarías una serie de estructuras para mantenerlos una serie de blindajes con lo cual el volumen sería mayor pero si los pusiéramos todos juntos ocuparían eso es decir para que nos hagamos una idea de que no estamos hablando de un volumen muy elevado es un volumen bastante tecnológicamente asumible en el mundo estamos hablando de un cubo de cuarenta y tantos metros de lado vale en todo el mundo es un cálculo de hace unos años de hace 5 o 6 años pero bueno será un poco mayor pero no mucho mayor es decir que es un volumen asumible tecnológicamente y además es importante saber que lo que necesitamos simplemente son barreras barreras tecnológicas barreras físicas para protegernos de ese material radiactivo es decir es material que no necesita una refrigeración forzada se refrigera por circulación de natural de aire y necesitamos simplemente un blindaje nada más muy bien algo más alguna otra pregunta para Alfredo pues si no muchísimas gracias Alfredo ha sido otra lección magistral nos encanta contar contigo nos resuelves muchísimas dudas y aprendemos mucho me quedo más tranquilo y pensando un poco también en esto que decías de la supervisión de los organismos internacionales supongo que algo de eficaz debe ser cuando ha habido tantos problemas con países como Irán o Corea del Norte cuando han intentado desarrollar su programa nuclear sobre todo en el caso de Irán que argumentaba que era para uso civil y pues prácticamente no se le ha permitido o ha estado ahí toda la comunidad internacional encima muy pendiente así que no debe ser sencillo pues nada volver a reiterar a nuestros oyentes el libro de Alfredo habla de este y muchos otros aspectos de la energía nuclear y en fin pues creo que es bueno ser conscientes de que es una alternativa a estudiar a examinar es parte de nuestro mix energético hay países que han adoptado una estrategia como Alemania de alejarse de este tipo de tecnologías otros como Francia han apostado por potenciarla Francia quizás es dentro de Europa el gran productor de energía nuclear y bueno estamos en una situación en la que hay que asumir que estamos en una situación extrema con el problema del cambio climático y está claro que a grandes males grandes remedios como se suele decir pues nada lo dicho Alfredo muchas gracias que además te agradezco particularmente porque sé que estás de vacaciones hoy y has dedicado este rato a atendernos o sea que doble agradecimiento pues nada al contrario ha sido un auténtico placer me lo he pasado muy bien y aprendo muchísimo con vosotros y bueno espero haber aportado un granito de conocimiento de lo poco que voy aprendiendo pues si ha sido de utilidad pues me alegro mucho ha sido un placer y ha sido muy didáctico también gracias hasta la próxima hasta la próxima claro estás hablando del reactor chino o del no de los reactores modulares intentándonos tener una idea de la escala me preguntaba aquí Carlos que si para una isla como Tenerife un reactor de esos valdría y pienso que a lo mejor harían faltar dos o tres pero hombre la idea de los reactores modulares es cada ciudad cada ciudad a partir de un cierto número de habitantes no sé 50.000 o así ya tener su propio reactor y las grandes ciudades que tienen millones de habitantes tener varios reactores modulares y eso ayuda mucho al tema de la el futuro de la gestión de la red eléctrica es la la descentralización exactamente la descentralización de la generación claro y ahora está muy concentrada la generación eso es un gran problema y los reactores modulares pues son ideales ¿no? es una maravilla lo que pasa es que en Europa pues los líderes en esa tecnología eran los los alemanes creo recordar y y como ahora resulta que es un país antinuclear pues te encuentras con que ellos están tirando piedras contra propio tejado estamos comentando eso que el futuro de los reactores modulares sería alimentar pequeñas ciudades que cada ciudad tuviera su módulo o sus varios módulos y la ciudad es grande si es que además perderías también la te ahorras también muchísimas pérdidas por transporte eléctrico que ya sabéis que por efecto se pierde muchísimo calor y por tanto mucha mucha energía y luego además si están es que esto daría para un programa de 10 horas los centrales térmicas de carbón hay planes entre ellos Polonia sustituir todo lo que es la caldera por pequeños reactores modulares con lo cual aprovechas toda la tecnología que tienes todo lo que es la turbina el parque eléctrico toda la refrigeración todo y lo sustituyes por pequeños reactores modulares cambias carbón por uranio vas metiendo paletas en vez de paletas de carbón vas metiendo paletas de uranio dentro de la caldera no traes una cápsula que la traes en un camión y la pones en su lugar y en lo que había antes en la caldera ahora tienes cinco pequeños reactores modulares bueno pues vamos a seguir adelante entonces